Y a continuación, mis queridos, espiritualización, primera parte, necesidad apremiante de iniciarla y salvación de la humanidad. Cuando un ser de gran evolución debe encarnar entre los hombres para realizar una determinada tarea misionera, siempre es acompañado en el espacio y en la tierra por miles de seres que forman a su alrededor el clima necesario para que pueda realizar su trabajo, contrarrestando las vibraciones negativas que tratan de dificultarlo. Si bien Jesús no ha encarnado ahora, ni encarnará, su espíritu va acercándose vibratoriamente más y más a la tierra. La proximidad y contacto de sus vibraciones con su planeta traerán a los humanos cambios y transformaciones que en el espacio espiritual comienza ya a producirse. Han notado una efervescencia espiritual en los seres que llegan a la obra porque sienten la necesidad de recibir fuerzas, palabras, orientación y guía. Estas primeras sensaciones de necesidad espiritual son más sensibles en aquellos cuyo espíritu tiene una mayor evolución, pero poco a poco irán sintiéndola todos los hombres. Toda la humanidad deberá ser orientada y guiada hacia la espiritualización. Para realizar esa tarea han encarnado y encarnarán miles y miles de espíritus que pertenecen a la obra del Cristo. Ustedes deben prepararse espiritual y físicamente para estar en condiciones de orientar a sus hermanos. Porque si bien hay muchísimos seres preparados intelectualmente para comprender e interpretar la doctrina espiritualista a través de la palabra, hay también millones de seres que solamente podrán comprenderla a través de los hechos. Para poder realizar los hechos, es menester preparar también la materia a fin de que sea instrumento dócil y eficiente de la tarea del espíritu. Les hemos indicado algunos ejercicios, algunas normas que deben seguir para ir preparando su materia. No las echen al olvido, insistan en los ejercicios de respiración, absténganse del alcohol, tabaco, café y carne. En realidad, son muy pocas las abstenciones que deben hacer. Insistan en ellas a fin de formar una base de preparación en su materia. Más adelante, cuando integren grupos destinados a determinados trabajos, les serán dadas normas más estrictas. En lo superior, son perfectamente conocidas sus necesidades humanas, familiares y los obstáculos con que puedan tropezar. Siempre serán protegidos y ayudados, pero es menester que estén dispuestos a realizar los sacrificios que sean necesarios para lograr la utilización espiritual y física que les permita ser utilizados desde lo superior en la realización de los hechos que corresponderán a la obra. Para lograrlo, deberán llegar a sentirse íntimamente misioneros en todos los momentos de su vida. Sus problemas humanos, sentimientos y necesidades humanas forman parte de su vida humana y todo ello debe ser espiritualizado. Somentan todas sus necesidades, sentimientos y deseos humanos a sus necesidades espirituales, a las necesidades de su trabajo dentro de la obra. No consideren su preparación espiritual como algo desligado de su vida humana, pues todo ello debe ser orientado hacia su realización espiritual. No deben permitir que ninguna preocupación incida en su mente o en su alma, tan intensamente que llegue a perturbarles y les impida prepararse. Den a las cosas humanas una importancia más relativa. Den a las cosas humanas, sometan todo a la supremacía del espíritu y verán que la fuerza del espíritu puede salvar todos los obstáculos y remediar todos los males que les perturban en su vida humana. Comenzarán en esa forma una espiritualización de su persona, de su propia vida. Verán así como su fuerza espiritual irá modificando y equilibrando sus necesidades y sentimientos humanos. Antes de acercarse al camino espiritualista, sus necesidades humanas, sentimientos y deseos, ambiciones o esperanzas absorbían casi por completo su vida. Pero, al iniciarse en el espiritualismo, han comprobado que las sensaciones espirituales, siendo más dulces y más suaves, son más profundas y poderosas que las sensaciones humanas. A medida que vayan avanzando por ese camino maravilloso, irán constatando que las fuerzas espirituales todo lo pueden en la órbita humana. No permitan que sus sentimientos, emociones y deseos humanos interfieran en su tarea espiritual. Sometan todo lo humano al poder de su espíritu y verán cómo todo lo humano obedece, es encarrilado y es resuelto por la fuerza espiritual. Esto puede realizarlo cualquier humano de mediana evolución espiritual. Y por tanto, podrán, sin gran esfuerzo, realizarlo ustedes, que canalizan poderosamente fuerzas superiores. Para trabajar en la espiritualización de su vida humana, tendrán siempre ayuda, si la piden con amor y con fe. El logro de la espiritualización de su vida humana le facultará luego para poder ayudar en tal sentido a sus hermanos. Y mediante su fuerza espiritual podrán encaminar la vida humana de sus hermanos, enseñándoles a utilizar su propia fuerza espiritual y a espiritualizar su propia vida. Mis queridos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.